Es una despedida de año que normalmente la hacemos casi todos los años. Este no era el lugar indicado por los árboles que está a la vista. Pero bueno, siempre lo hicimos en otro campo. Lo conoció el padre de un amigo y entonces necesitamos no hacerlo ahí. Y bueno, alrededor de 9 de la hora de llover, cada vez con más intensidad, en una hora y media se cortó la luz y ya de ahí ya empezó el desastre. Empezaron, lo único que escuchábamos y podíamos ver algo con los relámpagos, pero por suerte la gente estaba toda adentro porque ya estaba lloviendo fuerte. Éramos alrededor de 12, 15 amigos que estábamos tratando de terminar la vaquillona. Con un esfuerzo terrible y de repente, bueno, se cayó el árbol de arriba de todos mis amigos. Bueno, yo por suerte estoy bien, estoy golpeado en la espalda, pero estoy bien. Lamentablemente otros amigos están muy mal. Un amigo apellido, un padre de otro amigo también. Nada, estoy corriendo a los amigos, tratándolos de sacar del árbol. Hicimos el conteo una vez ya dentro del salón. Y sin luz, te podré imaginar que no, y le veían, caían, a ver, los gajos, un desastre, la verdad. En un momento nos dimos cuenta, que bueno, se estaban desplazando todos los vehículos. Yo, en un momento trato de sacar el mío, se me cae la llave y ahí encuentro a un amigo fallecido. No sabíamos, como no hablaba, no sabíamos, no lo podíamos encontrar. Pudimos mover el gajo ese grande que está ahí y lo pudimos sacar. Pero bueno, yo ya noté que no respiraba, no respondía. Los bomberos llegaron lo posible, pero sé que hubo desastre por todos lados y estuvieron a fuga. Nada, simplemente fue un desastre. Gracias. 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 Gracias.